Hola Sobre su trono blanco Decenas de millares Postrados ante él Su rostro que irradiaba Justicia y poderío Su nombre santo es Al venero victorioso Padre eterno Dios de gloria Juan incienso Yo te entrego Mi alabanza Dios de amor Sé que a ti te dicen santo En los cielos Reconocen su hogar Y nosotros en la tierra Te entronamos Oh mi hogar Al guerrero victorioso Padre eterno Dios de gloria Juan incienso Yo te entrego Mi alabanza Dios de amor Sé que a ti te dicen santo En los cielos Reconocen su hogar Y nosotros en la tierra Te entronamos Oh mi hogar Y nosotros en la tierra Te entronamos Oh mi hogar Te entronamos Oh mi hogar Amén 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 Amén